Hola que tal mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal, espero que se encuentren bastante bien. Bueno mis queridos amigos, el día de hoy tenemos información sumamente importante, por eso les pido que me acompañen hasta el final de este video mis queridos adultos mayores, personas con discapacidad, yo sé que a ustedes les va a interesar y en este día lunes 22 de julio mis queridos amigos, hoy lunes tenemos un aviso bastante importante por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lo acaba de anunciar, estamos iniciando ya con la semana y tenemos buenas noticias mis queridos amigos, así que por favor los invito a que se suscriban a este canal, y que me acompañen. Y lo que acaba de anunciar aquí, por primera vez, aquí en Querétaro, el que van a visitar los hogares para atender a los adultos mayores, a los ancianos respetables, médicos y enfermeras. Entonces, eso es algo importantísimo, lo más humano que puede haber. Imagínense, que cada semana, cada 15 días toquen la puerta y llegue el médico y a tomar la presión de a ver cómo está el adulto mayor. Nada más con el que se atienda al adulto mayor, porque muchas veces ya cuando llega uno a una determinada edad, ya hasta los hijos, los nietos ya no quieren hablar mucho con uno, porque ya empieza uno a repetirse y a repetirse y dice, ya mi abuelo, ya mi abuela siempre me está diciendo lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y se llega a una edad y lo que se desea es que haya quien escuche, quien nos escuche. Ya esa es una terapia, nos sentimos bien si alguien nos toma en cuenta, nos escuche. Imagínense si llega un médico o una doctora y va a atender nada más con el hecho de ir a ver al adulto mayor y platicar con él, ya con eso lo va a hacer muy feliz, le va a quitar hasta las enfermedades. Por eso, es muy humano ese programa. Y lo otro, porque ya estoy por terminar, nada más decirles que me dio mucho gusto, porque hacía falta atender el sureste, porque estaba... Así es, mis queridos amigos, el presidente nos recalca lo feliz que está y orgulloso que se siente de que se va a brindar un nuevo apoyo para todos los adultos mayores. Y bueno, mis queridos amigos, con esta noticia no cabe duda de que los conservadores van a estar hablando, van a estar bien molestos, porque pues el presidente y la próxima presidenta siguen apoyando a la gente del pueblo, siguen brindando apoyos en beneficio al pueblo. Y esto a los conservadores la verdad no les parece nada, no les gusta, y por supuesto que con esto se van a molestar muchísimo, pero eso no importa. Eso no le importa a nuestro presidente, a él lo hace muy feliz de que ahora con este nuevo apoyo que se va a brindar para los adultos mayores y personas con discapacidad, ya que son ustedes los que están muy solos, muy abandonados por parte de su familia. Bueno, no todos, pero sí la mayoría suele pasar este caso muy terrible, de que pues a veces los nietos, la familia no quieren cuidar a los abuelitos y se molestan a esa edad, los abuelitos son un poco más complicados de atenderlos, requieren más apoyo, y por esa razón el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con nuestra próxima presidenta, lanzarán este nuevo programa, nuevo apoyo, que se va a atender a los adultos mayores en su casita, con un médico, una enfermera, medicamentos gratis en caso de que lo requieran, se le va a dejar todo en su domicilio, mis queridos amigos, así como lo acaban de escuchar, el presidente busca facilitar las cosas a las personas adultas mayores, que para él es sumamente importante atender muy bien a los adultos mayores, que reciban una pensión, que tengan este derecho a una atención médica digna, y con este nuevo apoyo, mis queridos amigos, yo sé que a ustedes les va a beneficiar muchísimo, y así que alégrense, mis queridos amigos, siéntanse felices, orgullosos de que nuestro presidente, pues a pesar de sus últimos meses, que son dos meses ya que le queda, pues sigue preocupándose por la gente del pueblo, en especial para los adultos mayores, el presidente no nos ha fallado, nos ha demostrado lo orgulloso que él se siente de la gente del pueblo, por haberlo apoyado a llegar a donde él está, él siempre dice que está agradecido con el pueblo, y siempre va a apoyar a la gente del pueblo, y bueno, mis queridos amigos, ustedes que dicen con esta tremenda noticia, me gustaría saber qué opinan, se sienten felices, orgullosos, están contentos, están satisfechos con este nuevo apoyo, o no lo están, por favor comenten aquí, y así mismo comenten su apoyo hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que a él le haría muy feliz ver que los adultos mayores lo están apoyando, y que los adultos mayores se sienten felices con este nuevo apoyo. A poco tiempo que concluya su mandato, señor presidente, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle estos años que ha sido guía usted, de todos nosotros, de todo el equipo de la Secretaría de Bienestar. Gracias por enseñarnos a trabajar cerca del pueblo, y que tenga usted por seguro que hemos aprendido que no hay mayor honor que servir al pueblo. También decirle que hemos sabido entender que el poder es humildad y que con el pueblo todo, y sin el pueblo nada. Muchísimas gracias. A la doctora Claudia Shema, agradecerle su confianza y que tenga nuestro compromiso de que vamos a seguir poniendo nuestros mayores esfuerzos para construir bajo su guía el segundo piso de la cuarta transformación. Seguiremos trabajando siempre, seguiremos trabajando siempre por nuestro hermoso ideal, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Así es, mis queridos amigos, terminamos con este tremendo mensaje que nos lanza nuestra secretaria Ariadna Montiel, y agradece a nuestro presidente, pues ha sido un excelente presidente, mis queridos amigos de nuestro presidente. Hemos aprendido muchísimo, tanto su equipo, tanto nosotros como pueblo, hemos aprendido a defendernos, a levantarnos, a defender nuestro derecho. Y es que el presidente, desde que llegó y desde su lucha, nos ha enseñado y él ha sido muy persistente, ha luchado por muchas cosas, ha luchado por la gente del pueblo, ha luchado por México, y hoy en día México se está formando muy bien. Hoy en día hay grandes avances por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que como lo ha mencionado la secretaria Ariadna Montiel, el presidente pues de alguna u otra manera se ha preocupado muchísimo por la gente del pueblo, y sobre todo apoyar a la gente del pueblo, porque para él es importante apoyar primero a las personas del pueblo, y no como lo hacían antes los conservadores, que solamente se preocupaban por ellos y no por nosotros. El presidente llegó para demostrarnos de qué apoyo siempre va a haber y qué presupuesto siempre hay. Lo que no ha habido durante muchos años atrás fue un buen gobierno, gracias a nuestro presidente por habernos enseñado muchísimas cosas, y de esta manera, mis queridos amigos, nuestra secretaria Ariadna Montiel también se despide con unas buenas palabras para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se les olvide que solamente le quedan dos meses ya para su retiro, y entregará la presidencia a nuestra próxima presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Asimismo ha mencionado que no tengamos miedo, porque vamos a estar en buenas manos, en unas manos de una persona que ha trabajado muchísimo también, que ha venido creciendo junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que además es una persona que está demostrando preocuparse por la gente del pueblo, una persona ya que está lanzando apoyo para todos los adultos mayores, que para nuestro presidente eso es lo importante, a él le alegra muchísimo saber que los adultos mayores van a seguir recibiendo apoyos, porque son los adultos mayores que realmente lo necesitan. Y bueno, mis queridos amigos, me paso a retirar, por favor no olviden apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, demuestrarle su apoyo, dedicándole bellas palabras, dedicándole un mensajito a él, haría muy feliz ver que los adultos mayores lo están apoyando. Bueno, mis queridos amigos, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!